El vaso está como un arcohíris El vaso está como un arcohíris Hace rular, rular, pastilla y el vaiferico, Hace rular, rular, pastilla y el vaiferico, Hace rular, rular. Ahora más. Pastilla, el vaiferico, y par de malas que rico, Pastilla, el vaiferico, desde el día Puerto Rico. Si es trucho, es trucho, la pastilla marihuana tenemos todos los cartuchos. Si es trucho, es trucho, yo no quiero un solo cuero, quiero muchos. Le metí a tu silla, le está así, y me quedé repull con el N.C. La nota ella le dio pa' mí, dírate que hoy va a ser tu último güey. Siempre ando rular, bebiendo y fumando, los cuartos gastando. Siempre me ven por ahí, esa carta o roleando, en las nubes volando. La pastilla. Hace rular, pastilla y el vaiferico, pastilla y el vaiferico, pastilla y el vaiferico, pastilla y el vaiferico, pastilla y el vaiferico. Todos los culos grandes los matico, me gusta cuando me espera, vi el pico y le doy en la madre del automático. El único sonando en Zacatecas, tengo la cornea de la pastilla y la manteca, coronado en el presente y coronado en el futuro. Los cuartos que me pasan por el lado yo los capturo. En los pies tengo la grasa, en el banco la manteca, me chupan la paleta en el baño en la discoteca. Perico, perico, pero macuña, le di a mi novia y a la cuña. Perico, perico, pero macuña, perico, pero macuña, perico, perico, pero macuña, le di a mi novia y a la cuña. La patilla. A A C R U L A 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 modelo! Te presento la voz más sicaria a nivel de ópera! Pa-ro-ro-la! Pa-ro-ro-la. La pastilla y el vaiperejo, en alta actuación típico Controlando el juego Y no es de cajebola, hace el frulán Belbofló, patruco Y es tu humilde servidor, el psicópata El animal, el criminal de Beds Patilla, bainarito, ovito Que lo vaso, parece, préndelo, préndelo Un alcohol, cuántos colores La vida me sabe a fresa A fresa Se fue el lobo La vida me sabe a fresa La vida me sabe a fresa